Así es, ¿no? Estamos conversando con Eduardo Avedrapo, el presidente del puerto de San Antonio y de alguna manera responsable, ¿no? De esta, de estos importantes anuncios estamos haciendo, aquí está haciendo Eduardo Avedrapo, ¿no? De lo que significa este desafío, ¿no? De el puerto exterior para San Antonio. Porque es verdad, se ha debatido mucho sobre los ritmos de los tiempos y dice, bueno, hay estudios que hacer, hay una permisología que ya el propio presidente de la república, la propia ministra de obras públicas, de hecho, ¿no? Que hay que tratar de, de un poco vencer, ¿no? Hay que de alguna manera acotarla, de hecho, en ser estudiados que en ser ejecutados, no en ser construidos. Entonces, eh, una obra mayor, sí, los vatos que da, y lo dice, lo dice rápido Eduardo Avedrapo, pero es que hay que masticarlo, ¿no? Mil quinientos millones de dólares de inversión solo, directa, del puerto de San Antonio en el molo abrigo, ¿no? Que es lo que habilita, pues, todas las concesiones de portuares, como las conoce uno de los distintos terminales. Pero, pero no solo eso, uno, uno lo va poniendo el ojo y y solo con esto terminamos, ¿no? Que me interesa la última reflexión de Eduardo Avedrapo. ¿Por qué? Porque pienso como un ciudadano, ¿no? Que hemos vivido ya dos, tres gobiernos, cuatro gobiernos, diría, con este, donde se hace el anuncio de este puerto, y en paralelo uno mira en Perú, y Perú ya construyó su puerto, su puerto de gran escala. Y lo tiene operativo ahora. Entonces uno dice, bueno, son condiciones distintas, reflexiones, todo, está bien, pero, ¿pero le pone presión eso a Chile o no? El hecho de que Perú ya ha inaugurado uno y esté pensando en un segundo puerto de gran escala, para usar una terminología internacional. Si usted, Gonzalo, se está refiriendo al puerto de Chancay, el puerto de Chancay va a tener una capacidad para un millón de teos, eso poniéndolo en teo de una medida del tamaño de los containers, va a ponerlo en un lenguaje más simple, del orden de diez millones de toneladas. Bueno, hoy día el puerto de San Antonio supera con creces esa capacidad portuaria, y el nuevo proyecto va a significar partir ya con unos coma cinco millones de teos, y tener la capacidad de llegar hasta seis millones de teos. Es decir, la verdad hay que decirlo, y no quiero menospreciar, creo que es importante lo que está haciendo la República del Perú, mejorando sus condiciones portuarias, pero la verdad es que Chile hoy día tiene mejores puertos que hoy día que Perú, y va, y con el puerto de gran escala, le llamo puerto de gran escala, le llamo puerto exterior, disculpenla. No, no, espera, para leer nomenclatura internacional, digamos, aquí se llama puerto exterior, está bien. Sí, exacto. Vamos, obviamente, a quedar con el mejor puerto del Pacífico Sur, en eso no tenga dudas. Y por otro lado, crea usted que usted necesita redes portuarias complementarias, esto es lo mismo que los aeropuertos. A usted no le sirve que eso no hubiera un muy buen aeropuerto en Santiago, un buen aeropuerto en Lima, un buen aeropuerto en Colombia, u otros con los que usted haga conexiones. También las líneas necesitan que haya un continuo de puertos de calidad para que efectivamente vengan las naves de mayor calado, de mayor tamaño, y con eso también más eficiencia en la transferencia de mercadería, y menores precios tanto para importadores y mejores precios para exportadores. El puerto de San Antonio va a terminar en 2036, según las palabras aquí de Eduardo Vedrapo, presidente del puerto de San Antonio, con 6 millones, 6 millones de la capacidad, ¿no? Versus la capacidad de los puertos del Perú, independiente de que los puertos de Perú están diseñados ya para los buques más grandes, cosa que no podríamos recibir por ahora en San Antonio. Ahí va a ponerlo en igualdad de condiciones todo, es mucho más grande la capacidad que va a tener Chile una vez que logre terminar de construir este puerto exterior en San Antonio, de que todo lo que está construyendo Perú, si lo entendí bien, ¿no, Eduardo Vedrapo? Solo una precisión, Gonzalo. El puerto de San Antonio hoy día es capaz de recibir una nave de 400 metros de Lora, es decir, de las naves más grandes. El problema está, y a lo mejor usted conoce el puerto de San Antonio, es que hay ciertas condiciones operativas, o sea, no basta con que usted tenga una capacidad lineal para que, por así decirlo, atracos, estaciones, uno lo dirá en términos de un auto, ¿no es cierto?, un barco. También tiene que tener condiciones operativas de ingreso y egreso. Y esas son las cuestiones que hoy día son complejizas un poco en la operación del puerto de San Antonio. O sea, si en algún minuto se dan un conjunto de condiciones, sí podría entrar un buque de 400 metros, pero tiene que darse un conjunto de condiciones. Obviamente, con el puerto exterior, no solamente van a haber condiciones de mayor capacidad lineal, sino que también va a ser un puerto con mayor capacidad de maniobrabilidad para las naves. Entonces, seguramente vamos a contar también ahí con remolcadores de mejor calidad, etcétera, etcétera. Y van a haber un conjunto de mejoras tecnológicas. O sea, piense usted que estamos hablando ya casi del 2040. O sea, la tecnología es lo que puede avanzar esa etapa. Y también de hacer una cosa, porque es muy importante. El proyecto puerto exterior, estamos hablando de la parte mara, pero el proyecto puerto exterior necesita, y esto es indefectiblemente, que haya una conexión ferroviaria para la carga. Puerto exterior no puede funcionar si al menos un 40% de la carga, o como objetivo, un 40% de la carga no se moviliza por vía ferroviaria. Y ahí se está trabajando en conjunto con la empresa ferrocarril del Estado para generar también un nuevo corredor, que le llamábamos ferroportuario, porque va a ser dedicado al puerto de San Antonio, un nuevo corredor que va a partir fundamentalmente en la parte de carga, en la zona de Peñaflor. ¿Por qué en Peñaflor? Porque ahí también va a haber un gran centro de intercambio modal, que es lo que se usa en todos los países. Ahí van a llegar los camiones, van a subir a tren, en tren hasta el puerto, se va a sacar en tren desde el puerto, y luego se baja la millón en Peñaflor, ¿no es cierto?, y se distribuye. Eso es fundamental, porque usted entenderá que se estamos metiendo un millón y medio más de Teus, 15 millones de toneladas, ¿no es cierto?, desde un principio, porque a los 6 millones se va a llegar de manera progresiva. La gente se ha entendido, si ya estamos con un problema, ¿no es cierto?, con el tráfico, con la actual capacidad del puerto, ¿cómo se va a aguantar eso a futuro? También se mejoran los accesos del camino de la fruta, ¿no es cierto?, de la ruta 78. Este es un proyecto mucho más amplio que solo el término aportual. Así es, ¿no?, es un proyecto integral y con toda esa mirada de futuro, ¿no?, que nos menciona Eduardo Bedrapo, presidente del puerto de San Antonio, lo vamos a dejar invitado para próximamente, ¿ah?, porque...